La escuela que ya es hora, sin demora vamos pues. Nos lo exige, nos lo manda, la gozada del bebé, la gozada del bebé. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues. Nos lo exige, nos lo manda, la gozada del bebé. 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 Lo cantábamos todo. Hasta cantábamos el himno nacional. No, no, no. No tan claro que no tiene letra, pero entonces sí la tenía. Sí. Sí. Estaba la de José María Pemano, que exigía. Boa. ¡Alta los brazos, hijos del pueblo español! A mi cabeza me la bataba los brazos y me cae la braga. Sin embargo, en el colegio cantábamos una versión anónima que venía recogida en la enciclopedia Álvarez. Viva España, mi patria esclarecida, madre sin igual, compendio del honor. Viva España, solar de noble vida, regio pedestal de Cristo Redentor. Ropopopopón. Fuiste de gloria glorido, vencido y reverdecen a un impulso juvenil. Penedades, coronamos. Cienjo con mi pata, maravillita es tu sostén. Miles y miles de veces pasamos inmaculadas a voten grito por él. Fuiste de gloria, florido pensil, sin la menor idea de lo que pudiéramos estar berreando. Y sin la más mínima curiosidad por averiguarlo, la verdad se ha dicho nada. Tampoco hubo manera de saber cuál sería la talla del sostén de la raza invicta que a mí me traía loca. Pero en la repetición tonta y mecánica de tanta sandez, encontramos el símbolo inefable de aquella escuela. Y es que está todo ahí, en el florido pensil... ¡De las narices! ¡Oye! ¡Sí! ¡Que no nos prende el dinero y no nos prende la voluntad, para que estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan, para nuestro provecho espiritual y temporal. Lo que os pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! ¡Señor, ya está! La respuesta es... ¡Ningún caramelo! Y Pilarín es tonta. Dos palmetazos. ¡Plas! ¡Ahí! ¡Plas! ¡Ahí! ¡Plas! ¡Ahí! Y te quedas sin salir al recreo. ¡No veas por culpa de Pilarín la tonta esa! Yo repasé con los dedos, por si me había equivocado. A ver, dos caramelos que le dio a su hermanita. ¡Bien! ¡Más un caramelo que le dio a su primito! ¡Bien! ¡Suman tres caramelos! ¡Sí, señor! Y si Pilarín tenía tres caramelos y dio tres caramelos, pues no le quedó ninguno para ella. ¡Claro! Y era más tonta que Abundio. ¡Y señor Abundio! ¡Claro! Si les hubiera dado uno a cada uno, le habría quedado otro para ella. Eso es lo que hay que hacer. Cuando tú tienes tres caramelos y tu hermanita y tu primito, ninguno. Sí. Sobre todo si los puñeteros se entenan y se lo dicen a tu madre. ¡Pero el problema no dice nada de eso! A lo mejor es que le faltan ratos. ¡Ah! Igual Pilarín es diabética con mi tía y no puede comer dulce. Pero eso no puede ser. ¿Por? Porque entonces en el ejercicio tendría que poner un asesino. Da tres caramelos a una niña diabética que se llama Pilarín. ¡Voy Pilarín! Adolfo y Emilio también nos cayeron gordos enseguida. Por culpa del 73. A ver, niñas. Ejercicio 73. Ahora mañana vais a hacer como Adolfo y Emilio. Tomad muchas piedrecitas y con ellas formad montones de una, dos, tres o más decenas. ¡Ay, mi madre! No veas. Toda la tarde cogiendo piedras. ¡Y las amigas! ¡Eh, no, Marí! ¿Qué haces? Pues aquí con las piedras, a ver si hay unas decenas. Vale, chavala, vale. Como para que te caiga de mote la piedra, la decena, pa' toda la vida. Pues no veas cómo se puso mi madre. Pero ya está desalmada, ¿eh? ¿Se puede saber qué portes ahí? ¡Pedras! ¿Pero tú quieres acabar conmigo o qué? Y agúrpalas en montañas de mil, dos mil, tres mil... La maestra decía... El saber no ocupa lugar y todos vendrá bien para cuando os caséis el día de mañana. Pero yo comenté en casa que el día de mañana no quería casarme con un contador de piedra y a todos les pareció bien. Y es que muchos problemas estaban mal planteados. El 74, por ejemplo. En un cesto hay 36.584 huevos. ¿Cuántos pares de huevos contienen? ¡18.292! Muy bien. ¡Imposible! ¿Por los huevos de abajo? ¡Aló! ¿De qué huevos habla Galván? ¡36.584 huevos! ¡Son una barbaridad, señorita! Todos los de abajo estarían aplastados. Además, a ver cómo es el cesto, ¿eh? Que encima estaría chorreando por todas partes. Cuando todas temíamos por la integridad física de Galván, va la maestra y dice... Pues tiene razón, Aguirre. ¿Quién va a querer cargar con un cesto tan enorme poniéndose perdida? La tonta de Pilarín. Esto no lo dije, pero lo pensé. Un ama de casa compró en un día de mercado. Vale, vale.